Bueno, primero que todo, darle la bienvenida al decano de nuestra facultad, doctor Roberto Riquelme, darle las gracias por este espacio, me imagino que está lleno de cosas, así que agradecerle que se haya tomado este tiempo para compartir y conversar con nosotros aquí en este espacio de entrevistas científicas. ¿Cómo está? Muy bien, hola, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un placer estar en mi casa, o sea, hacer una entrevista para mi facultad es algo muy grato. Cuéntenme, ¿cómo ha sido para usted este proceso de cuarentena? Porque, como todos, me imagino que ha tenido que hacer cambios importantes dentro de la rutina profesional y también personal. Mira, ha sido bastante desafiante, hemos tenido que hacer muchos cambios partiendo por la forma de trabajar, trabajamos a distancia, cómo nos comunicamos, cómo nos vemos, y también en la casa, en el ambiente familiar, porque hemos tenido que con mi hijo, que él está en clase online, a la misma hora que yo estoy trabajando, dividirnos un poco los espacios para que uno no interrumpa al otro. Y bueno, para mi mujer es la misma cosa. Entonces, evidentemente, pasa por organizarse familiarmente bien, repartirse los espacios, y también por aprender a trabajar lo que uno hacía antes, ahora tiene que hacerlo en una modalidad online, a veces inventando formas, porque no estaban dadas las maneras de hacerlo, y hasta ahora creo que ha sido exitoso, hay errores, uno se equivoca a veces, pero en general creo que el balance ha sido bueno. Hemos logrado salir adelante con el trabajo, con las clases también, que es algo muy importante, porque hemos tenido que aprender a hacer clases de otra forma, es decir, cómo uno incentiva a los estudiantes mediante un video, mediante comunicaciones online, cambia un poco. Y cómo uno hace matemática, en mi caso, que hay que mirar nuevas formas, usando tablillas digitales, cosas por el estilo, para que ellos se sientan más cercanos, porque lo que no hay que perder con esto, pese a la distancia, es la cercanía con los estudiantes y la cercanía con la gente. Necesitamos de esta interacción social, que es extremadamente valiosa. Y debemos ir acercándonos en la distancia, es una forma que yo por lo menos creo, es decir, debemos integrarnos todos para que haya esta comunicación y para que haya, de alguna manera, fluir la de saberes desde un lado hacia otro. Jefe, y con respecto a eso, ¿cómo ha visto el proceso de digitalización dentro de la facultad, también con otros académicos? ¿Cómo ha sido esto? Mira, en general ha sido, no hay una regla general, porque creo que ha sido exitoso, y lo digo con bastante orgullo, pero eso no significa que ha estado exento de algunas dificultades, porque el quehacer en la facultad es extremadamente variado. Entonces, evidentemente, según lo que haga cada uno, se le ha hecho más fácil o a la vez un poco más difícil. Por ejemplo, hay asignaturas experimentales, que transmitirle experimentos por video es bastante más complicado. Entonces, ha sido hacer videos, buscar videos que sean acorde a lo que ellos quieren enseñar, hacer. Entonces, evidentemente, a algunos, que inclusive parte por algo personal, ¿cuántas facilidades uno tiene para usar esto? Que algunos tenían más, otros menos, pero creo que todos hemos logrado ponernos a un buen nivel y hemos salido en sí, en sí, exitosos. No hay que olvidar a los estudiantes, ¿sabes? Porque también son parte de la ETO, o sea, nosotros trabajamos entre colegas, pero también y mayoritariamente por los estudiantes. Entonces, ellos también son parte de este proceso, por las dificultades propias que cada uno tiene en su hogar, de lo que está estudiando, de las propias asignaturas en sí. Hemos tenido que aprender a evaluar en forma distinta, ya no como antes. Siempre, antes se hablaba que los jóvenes aprendían de una forma completamente distinta en sí. Ahora estamos usando una forma distinta, o sea, no nos quedó remedio, o sea, fuimos obligados por esta realidad que nadie quería. Fue algo impuesto y estamos aquí. Y aún más, estamos saliendo adelante, por lo cual me siento orgulloso por la facultad, por mis colegas y les agradezco a ellos, a los estudiantes y las, por todo el esfuerzo que hacen día a día, porque ha sido un esfuerzo conjunto. Todos estamos aprendiendo cada día más a hacer mejor las cosas. ¿Cómo fue, jefe de la respuesta también, lo mencionó en algún momento de la entrevista, no todos los estudiantes tenían las mismas condiciones para poder enfrentar esta situación. ¿Cómo vio ese proceso de apoyarlos, de darle, en el fondo, de prestarles apoyo? Bueno, parto en este punto, eso pasó tanto también con los académicos en sí, pero para los estudiantes parto inicialmente dándole las gracias a los jefes de carrera y a los directores de departamento, porque desde un momento estuvimos preocupados por ello. Nosotros desarmamos laboratorios, pasamos computadores, a lo mejor no los buenos que uno pensaba, pusimos a disposición de ellos diferentes cosas por la facultad, también se usaron las ayudas de la universidad, y muchas de las ayudas, o algunas, fueron personales de algunos académicos de la facultad hacia los estudiantes. Los estudiantes no saben mucho de eso, pero hubo académicos que dieron ayudas personales, y se lo agradezco mucho a ellos, o sea, nosotros estamos preocupados de ellos, sé que no ha sido fácil, sé que ha sido algo complicado, porque ir a las casas donde hay, a lo mejor cuatro integrantes más, o cinco, o más que eso, compartir espacio, tener la suficiente privacidad para asistir a una clase, no es fácil, pero estamos intentando hacerlo, las clases están siendo grabadas, quedan los videos para que los puedan ver cuantas veces sea posible. Entonces intentamos nosotros dar la mayor facilidad posible a los estudiantes. A lo mejor no son todas las que deberían ser, porque lamentablemente hay estudiantes que viven en lugares donde no hay acceso para internet, no hay cómo darle alguna facilidad de ese tipo, y además eso es un dañismo claro. Y sin contar que a veces se corta la luz, se cae la internet, y todas las cosas que son anecdóticas, pero no echan a perder nuestro quehacer, la del día a día. Pueden ser anecdóticos, pero de repente uno está en lo mejor, en entrevistas como esta, o haciendo clases, y se fue a la internet. Hasta ahí llegó todo, y bueno, es parte, o sea, hay que tomarlo, como digo yo, con bastante humor, porque ya uno echarse a morir por eso no debiera ser, e intentar ver cómo uno logra retomar lo que se perdió en ese momento. Creo que hay que mirar esa parte, cómo uno logra salir adelante de eso, y bueno, todo el mundo que está con uno, tanto los estudiantes, uno como profesor, cuando uno pierde, pierde conectividad en sí, al volverse, para conectar, hay que ser bastante, bastante tolerante, bastante empático, con la persona que, que como se llama, pasó por eso, porque no es fácil, que no es fácil eso. Me ha tocado vivirlo, así que sé que no es fácil. En reuniones he perdido conectividad, me he quedado pegado, el video se queda pegado, y bueno, no hay nada que hacer, o sea, uno se da cuenta que eso no está en las manos de uno. Y aparte que también, bueno, el funcionamiento de algunas compañías, que sabemos que no ha sido el mejor, pero también está el tema de que hay muchas personas conectadas al mismo tiempo, porque en realidad es la forma en que se puede desarrollar el trabajo y el estudio, entonces yo creo que nunca, por lo menos en nuestro país, había pasado que tantas personas estuviesen conectadas al mismo tiempo. Exactamente, y hay un montón de anécdotas que aquí a uno le vienen, por ejemplo, yo aquí tengo, tengo dos perros, y que a veces estoy haciendo clases, es lo mejor, y por un motivo A, a veces ladran como locos, entonces tengo ladrillos de fondo, tengo, es decir, hay un montón de cosas, o alguien justo toca el timbre, porque vienen a llegar algo, etcétera, o sea, pasa de todo, porque no estamos en un ambiente que es 100% controlado, controlado por nosotros, no es como una sala de clase, que uno, el ambiente es más controlado, o a lo mejor estábamos más acostumbrados a tenerlos controlados, aquí pasan cosas inesperadas que antes nunca pasaban. Sí, también considerar que, pese a que quizás en la facultad hay menos mujeres, también hay, y eso también ha generado, me imagino, una realidad, que es mostrar a la académica y a la profesional, por ejemplo, con sus hijos, porque muchas veces son pequeños, se cruzan, y no hay nada que hacer. Bueno, es común, y yo no tengo ningún problema, al contrario, los saludos, es común ver en reuniones, que alguien está con sus hijos pequeños, en particular, cuando son pequeños, porque todavía no entienden bien, es común verlos, como se llama, con los hijos en brazos, que están ahí, que se cruzan, que gritan, papá, mamá, etcétera, y pasa eso, bueno, pero es parte de esto, es parte de esto, igual estudiantes que a veces llega el hermano chico y grita, o hace algo, o sea, lo que uno no puede hacer es ponerse intolerante ante eso, porque es una realidad distinta, entonces, creo yo que son cosas que uno tiene que tomarlas con bastante altura de mira, y mirar qué es lo que estamos viviendo, a lo mejor a uno no le pasa eso, pero es la realidad de hoy, es la verdad de hoy. Jefe, y con respecto a eso, hay una situación que es bien particular, que se genera en las facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas, nos pasa que muchos de los académicos, y también estudiantes, estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, pasan mucho tiempo en la facultad, algunos porque obviamente están vinculados al tema de los laboratorios, cierto, donde tienen que realizar varias investigaciones, pero también es como, es como una segunda casa para muchos, ¿cómo ha visto usted ese proceso de cambio, de aquellos profesores y estudiantes que tenían mucho espacio, de su vida, de su rutina, dentro de la facultad? Bueno, a ver, yo voy a partir por mí, porque creo yo que puedo describirlo un poco con lo que pasaba con mí, yo era una persona que a las 7 días estaba en la facultad, hasta las 20 horas más o menos, de lunes a viernes, entonces fue muy distinto, porque tenía una oficina, tenía mi espacio propio, tenía todas mis cosas en un lugar bien definido, en cambio, creo yo que a muchos colegas y a muchos estudiantes les pasa lo mismo, que el espacio en la universidad era un espacio de alguna forma 100% dedicado a lo que uno hace, en cambio aquí uno está compartiendo espacios, que no es 100% dedicado a lo que uno hace, por lo menos a la actividad en sí, y además que uno en la casa asume nuevas responsabilidades, que hay que ayudar en la cocina, más que antes, porque antes lo hacía, pero ahora más que antes, porque estamos todos en otra dinámica, y con respecto a lo que decías tú, a la parte de la investigación, sí se ha visto afectada, porque en algunos aspectos y en algunos más, porque muchos, por ejemplo, lo que necesitan, equipamiento de laboratorio para hacerlo, o estudiantes que para hacer tesis y memoria, en particular los de posgrado, que necesitan estar en el laboratorio y no han podido estar, se han atrasado, es decir, ahí han habido, pese a que hemos intentado retomarlo, pero hasta ahora ha sido imposible, esperamos que después de esta cuarentena, podamos nuevamente retomar esas actividades, pero con todo el resguardo, ya no va a ser como antes, que uno va a poder estar en el laboratorio, que antes el laboratorio pequeño, había ocho personas, diez personas, ahora hay que resguardar medidas, la de seguridad, espacio entre uno y otro, entonces, a lo mejor vamos a tener que hacer turno, es decir, todavía estamos viendo cuántos son los que necesitan trabajar necesariamente en cada laboratorio, y mirar cómo lo vamos organizando, cada uno la de ellos, es un desafío que viene, pero hay que hacerlo, porque creo yo que hay que salir adelante con todo el quehacer, entonces hay que hacer es que se han visto afectados, la docencia igual se ha visto afectada, pero lo que es investigación, creo que se ha afectado un poco más, si es que me lo pregunto. Me imagino que igual, en el fondo está lo que decía antes, bueno, el desarrollar la empatía, el tener claro la resignación, en el sentido de que no somos nosotros las personas que podemos, en el fondo, controlar esta situación, más que, en el fondo, mantener los cuidados necesarios con respecto a, cierto, ir a un lugar físico, compartir con más personas, pero más allá de eso, hay que quedarse en casa, ¿no? Exactamente, yo creo que, que por nuestra labor, a lo mejor, algo importante, es que por nuestra labor, por lo que hacemos, tanto docencia, investigación, y el quehacer que hacemos, nosotros estábamos acostumbrados, a tener el control de lo que hacíamos, y en este momento, tenemos una variable sumamente importante, que no tenemos control de ella, y que tenemos que depender de lo que la autoridad sanitaria dice, entonces, como que eso, de repente uno dice, pucha, yo quería hacer esto, porque esto era lo que me servía, pero no, pero no lo puedo hacer, me siento limitado a eso, creo que eso es una, es una cosa fuerte, porque cuando uno hacía docencia, tenía el control de su aula, cuando uno hace, hace investigación, tiene el control de lo que está haciendo, entonces, de alguna manera, perder parte, la de ese control, a uno como que, como que lo altera un poco, por decirlo, de alguna forma, media pocosa, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo hoy. Claro. Jefe, y pasando a otro tema, hace algunas semanas, la facultad estuvo de aniversario, cumplió un año más de vida, y quiero que me cuente, cuáles son las proyecciones, cuáles son los desafíos que tiene la facultad, en su crecimiento y desarrollo. Bueno, a ver, la facultad desde antes tenía, varios desafíos, intentar, siempre mantener, liderazgo, en lo que hemos hecho, en particular, en lo que es, en lo que es investigación, dentro de la universidad, y también mantenernos a nivel nacional, que algunas áreas son bastante, bastante destacadas, de la facultad. Pero, también hay nuevos desafíos, hay áreas que la facultad, no ha entrado, la de fuerte, no ha, ha entrado fuertemente, entonces, aparecen nuevos desafíos, y nuevos retos, que se hacen, en cada momento, más necesarios, retos que están, las de alguna, las de alguna forma, relacionadas con, con lo que es innovación, y a la vez, desarrollo. Es decir, me explico, para decirlo, muy claro, creo que, debemos, de alguna manera, contribuir, más rápidamente, porque, ya, ya lo hacemos, pero, al quehacer regional, es decir, a lo mejor, en este momento, que se hace, más notable, se vio, como quien dice, una, una distancia, entre la ciencia, y el día a día, de la gente, entonces, nosotros, tenemos que entrar, más al día a día, haciendo cosas, que den, un impacto, tanto regional, tanto, y tanto nacional, un poco, más rápido, entonces, aparecen ahí, cosas, en lo que es, innovación, probablemente, todo esto, pese a que se venía dando, trae, nuevas formas, la de trabajar, probablemente, terminando, esta pandemia, aparezcan, nuevos tipos, las de empleo, nuevas formas, entonces, otro desafío, bastante importante, es cómo nosotros, formamos, a nuestros, estudiantes, para que logren, enfrentar, estos nuevos desafíos, que ni siquiera, imaginamos cuáles son, pero, cuáles herramientas, tenemos que darle, para que ellos, logren, cambiar, y cuando digo, nuestros, estudiantes, me refiero, a estudiantes de pregrado, y a la vez, posgrado, es decir, a lo mejor, muchos, en este momento, podrían crear, empresa, podrían dar empleo, o podrían, trabajar, en cosas que antes, ni siquiera, lo pensaron, porque, no me cabe duda, que esto va a abrir, un abanico, y probablemente, cierre otro, es decir, van a haber empleo, yo leía que hay, empresas, que, en este momento, no van a volver, nunca más, a trabajar, en forma presencial, van a seguir, trabajando online, entonces, a lo mejor, alguno de ellos, va a llegar, alguno de esos, de esos empleos, entonces, nosotros, tenemos que entregarle, a nuestros estudiantes, esas habilidades, habilidades, que ni siquiera, a lo mejor, tenemos nosotros, y eso parte, más atrás, parte porque nosotros, aprendamos, esas, esas, habilidades, para poderlas, enseñar, entonces, el desafío, es fuerte, van a haber muchos cambios, con esto, no me cabe duda, yo creo que, ya no vamos a volver, nunca, y es una opinión, personal, que me hago, bastante responsable, por ella, ya no vamos, a volver nunca, al 100% de lo que es, presencialidad, en lo que es, docencia en sí, va a haber docencia, que va a ser, un poco, como se llama, online, o bilerning, no sé, como, como quieran, decirle, pero ya no va a ser, nunca, lo de antes, es decir, ya, hay cambios, que se, que se instalaron, en la sociedad, y ya quedaron, para siempre, a lo mejor, mejorar, sí, porque, nosotros partimos, con todo esto, y creo que todo, el país partió, como emergencia, entonces, ahora, tenemos que pasar, de la parte, emergencia, a la parte, un poco más, profesional, por decirlo así, ya no de emergencia, sino que, del día a día, de una, o tiene, que sea algo, cotidiano, creo que eso, es algo bastante, importante. Y con respecto, a estos desafíos, que comentabas, que son prioridades, bueno, está, obviamente la docencia, la facultad, se caracteriza, la facultad de ciencia física y matemática, por aportar, ¿cierto?, con investigación, y en docencia, nos pasa que nos encontramos, con un académico, ¿cierto?, que es académico, e investigador. entonces, ¿cómo está el desafío, de equilibrar esto, para, en el fondo, permitirles a, en el fondo, no sé, tener más habilidades, en docencia, sin, sobre exigir al académico, que también es un tema importante, porque hacer investigación, no es fácil, sobre todo, al nivel, que se realiza, en nuestra facultad. Bueno, a ver, tú me dices, sin, sobre exigir, bueno, esta primera etapa, yo no puedo decir otra cosa, tuvo una, sobre exigencia, en sí, no, no voy a decir que no, porque tuvimos que aprender, a usar plataformas, en una semana, en, en una manera, lo mejor posible, que todo el mundo, creo que salió, bastante victorioso, en eso. Entonces, pero, sí hubo, una exigencia, creo que ahora ya, las cosas, están, viéndose, un poco más, entre comillas, pero muy, entre comillas, normales, pero inicialmente, creo que fue, un estrés bastante fuerte, porque, si ustedes piensan, sabemos, personas como yo, que estamos 30 años, haciendo las cosas, de un tipo, y de la noche a la mañana, cambiarla a, a otra forma, eso, trae consigo, algún, algún nivel de, sobre exigencia, no podemos decir que no, pero creo yo que, que hemos salido, adelante, creo también, que el soporte, que nos prestó, la universidad, fue muy bueno, en hacernos cursos, en hacernos cosas, que salieron, muy rápidamente, muchos de ellos, liderados por, por una colega nuestra, Alejandra Maldonado, y, y además, pasó, otra cosa, que, que destaco, que es bastante fuerte, muchos colegas, hicieron videos, para ayudar, a, a otros colegas, los que, los que, agarraron, por decirlo así, cómo se usaba, esta plataforma, más rápido, hicieron videos, enviaban mail, háganlo así, porque de la otra forma, no funciona, no intenten esto, porque, porque no anda, y esa colaboración, fue muy buena, a lo mejor, surgió algo, bastante importante, una palabra, que a lo mejor, ahora, estuvo, en su significado real, colaboración, creo que esa, fue clave, en esto, porque entre los colegas, hubo bastante colaboración, para que al que, tenía más problemas, o no, o no encontraba esto, que, anduviera bien, y entre los estudiantes, también lo di, colaboración, como que entramos todos, a colaborarnos, para que todos, pudiéramos estar, en buena forma, creo que esa, eso para mí, fue, fue muy positivo, cómo, cómo yo, ayudo al de al lado, entre comillas, al de al lado, o al que estaba, al lado mío, pero que ahora, lo está presente, cómo yo, ayudo a, esa persona, para que pueda, él también, tener éxito, en lo que hace, creo que, esa colaboración, fue, fue muy importante, y, y se dio, y eso, también, lo destaco bastante. Genial, porque en el fondo, igual, habla de, de una característica, muy importante, dentro de nuestra, universidad, para todos los que, estudiamos, y trabajamos, en la universidad de Concepción, estamos súper, conscientes, de que, la colaboración, y el compañerismo, es un punto, característico, de la UDEC. Y cambiando, a otra área, hablamos de docencia, de los desafíos, sabemos, obviamente, que mantener este equilibrio, es complejo, sobre todo este año, en lo que llevamos del año, que, en el fondo, el enfrentarse al cambio, ha sido, brutal, o sea, aquí, o, cambias y te adaptas, o mueres en el intento, porque, no hay otra forma de hacerlo. Hay un desafío importante, también, para nuestra facultad, que es, trabajar por la equidad de género, ¿cierto? Sabemos que, dentro de la facultad, de ciencia física, mayoritariamente, es un hombre. ¿Cómo se proyecta, este, este apoyo, este trabajo, para ir, visibilizando, la, la participación, de, de la mujer, de la mujer científica, dentro de, de nuestra facultad? Bueno, efectivamente, hago notar, hechos, que, en general, los académicos, somos, en, en mayor porcentaje, más hombres, pero no, no los, no los estudiantes, los estudiantes, están, está bastante, equitativo, o sea, ha cambiado, el, el espectro de la ciencia, y yo creo que ahí está, el objetivo, en sí, yo, yo me recuerdo, que cuando yo entré, a estudiar, hace muchos años atrás, licenciatura en matemática, no voy a decir cuánto, éramos casi puros hombres, y los que terminamos, éramos puros hombres, y, pero eso, ha ido cambiando, en sí, yo creo que tú, dijiste una palabra clave, visibilizar, tenemos que, visibilizar, que, que las mujeres, son tan capaces, como los hombres, y hacen cosas, tan notables, como los hombres, en sí, pero esa visibilización, además, tiene que afectar, tenemos que lograr, que en las nuevas generaciones, tal como está pasando ahora, haya más personas, tanto de ambos sexos, que quieran estudiar ciencia, porque la única forma, que se hace, porque uno, en realidad, en el ambiente científico, queda por sus capacidades, es que haya gente, de ambos sexos, con las mismas capacidades, entonces, hay que lograr, que no sean vistos, como bichos raros, o sea, antiguamente, una mujer, que estudiaba, matemática, todos la miraban, como un bicho, extremadamente raro, me recuerdo bien, bien de eso, inclusive, de, de algunos comentarios, que, que no voy a repetirlo, pero, me recuerdo, muy bien de eso, pero, resulta, que son tan buenas, matemáticas, o tan buenas físicas, o tan buenos científicos, como los hombres, entonces, no sé por qué pasa eso, o pasó eso, y, pero ahora, tenemos que cambiar eso, inclusive, tenemos que cambiarlo, en la convivencia, la del día a día, dejar, este machismo, parte nuestro, dejar, algunos comentarios, que, a lo mejor, estamos acostumbrados, a hacer, pero, ya no deben ser, es decir, la mujer, tiene el mismo potencial, son tan inteligentes, como nosotros, o a lo mejor más, y, nosotros tenemos que dar, todas las posibilidades, ya creo que eso pasó, y nosotros, en la facultad, como facultad, de ciencia, no vamos a, a tolerar, ninguna, falta, la de respeto, ninguna injusticia, ya sea, con respecto, a lo que es, machismo, con lo que es, discriminación, de cualquier forma, ya sea, por sexo, por religión, por lo que sea, nuestra universidad, es una universidad laica, y eso significa, que nosotros, o aún más, que, que está construida, en base a la igualdad, lo que es tolerancia, y la diversidad, y la diversidad, de la gente, y que se aceptan todos ellos, entonces, nosotros, como facultad, como personas, tenemos que aceptar, a todo el mundo como es, y dar todas las posibilidades, posibles, actualmente, esta pandemia, ha dado una nueva forma, la de convivir, y tampoco, y, y tienen que salir, nuevas reglas, la de convivencia, pero, a lo mejor, yo voy, un poco más allá, no tienen por qué, ser reglas escritas, sino que tienen que ser, reglas de sentido común, y llamarlo, de alguna forma, a la antigua, porque ya tengo, algunos años, de buena crianza, tenemos que tener, normas, de cómo, compartir en sí, no porque estemos online, ofender al otro, o, hacer algo distinto, porque el otro, es diferente, a mí, creo que eso, es, extremadamente, debemos crecer, como sociedad, inclusive, esta es una tarea, de la sociedad, debemos crecer, en torno a la justicia, responsabilidad, social, debemos valorar, y respetar, a todas las personas, por su dignidad, por dignidad a ellas, no solamente, porque, este me cae bien, este me cae mal, sino que, debemos respetar, lo que es, dignidad, de todas las personas, y debemos, hacer que todos, se sientan dignos, de estar, juntos con nosotros, este es un problema, social, pero tenemos que ir, nosotros, avanzando más fuerte, en ello, tenemos que ser fuerte, tenemos que, ir haciendo, que esto sea cada día, inclusive, yo invito, y es cuando alguien vea, porque muchas veces, ya, por la costumbre, hay gente, que a lo mejor, no se da cuenta, pero a lo mejor, es que está al lado, decirle, en buenas palabras, decirle, le faltaste con esto, el respeto a alguien, fuiste intolerante, con alguien, ofendiste, a esta persona, pídele disculpas, creo que, lo menos que uno puede hacer, con alguien que hace eso, pero también, con buenas palabras, porque, no se trata de, de generar una lucha, sino que, se trata de dar, a, dar a, a conocer, qué es lo que hacemos mal, para ir mejorando, día a día. Bueno, Decano, usted lo mencionaba, dentro de, de la conversación, cierto, que esto es, más que, una situación, de facultades, o un tema, de sociedad, donde, dar un buen uso, del lenguaje, permite, cierto, validar, al otro, como un ser, igual, cierto, no discriminarlo, porque a través del lenguaje, se construye realidad, entonces, también, es importante, dentro de, lo que es la equidad de género, y el apoyo, de la mujer, cierto, visibilizarla, es, tratar de trabajar, estos, micro machismos, que todavía quedan, porque, estamos en una cultura, que avanza, en algunas cosas, Chile, sobre todo, a presión, lo, lo hemos visto, dentro de este proceso, de digitalización, ya, en el fondo, si no hubiese sucedido, esto, no hubiese, existido una pandemia, como la que estamos viviendo, quizás, muchas de las iniciativas, no la hubiésemos realizado, porque somos reacios, al cambio, entonces, hacer el llamado, que si fuimos capaces, en el fondo, de, enfrentarnos, a este cambio, de la digitalización, también, vamos a ser capaces, de ser, más inclusivos, y, también, ser promotores, de la equidad. Exactamente, creo que la, que la inclusión, es parte, de todo esto, porque, yo creo que, en una sociedad, todos tenemos, todos debemos, aportar, debemos, buscar, una buena convivencia, creo que a Chile, le hace falta, una buena convivencia, no solamente, a nosotros, sino que nosotros, somos, somos parte de Chile, creo que ya esto, es más allá, pero, yo creo que, cada uno, puede aportar, con un grano de arena, a una mejor convivencia, y yo, les pido, humildemente, que cada uno, lo haga, para que todo esto, sea mucho mejor, para que, para que nos comuniquemos mejor, para tener, una mejor comunicación, y para hacer nuestro día a día, mejor, es decir, no hay nada mejor, que sentir ganas, todos los días, de levantarse, a trabajar, no es sentirse, pucha, qué, qué le será, me van a decir hoy día, sino que decir, pucha, yo me junto, con estas personas, a trabajar, a estudiar, a lo que es, aprender, y me siento gratos con ellos, porque, porque me tratan, como si yo fuera, otra persona más, integrada a ese grupo, independiente, de las diferencias políticas, religiosas, sexuales, etcétera, todas las que haya, entonces, no hay nada mejor, que eso, sentirnos todos, como si fuéramos, como si fuéramos personas, creo que es lo mejor, que es lo que más, se puede pedir, y que, no nos olvidemos, que somos personas todos, somos científicos, cada uno trabaja, basado en su lugar, pero, no es que, la sociedad, o la facultad, para no entrar en, en sociedad país, sino que la facultad, cada uno, tiene, tiene sus roles, y todos los roles, son extremadamente importantes, los de apoyo, todos, entonces, tenemos que respetarnos todos, por lo que cada uno hace, y cada uno a la vez, da lo mejor de sí, para lo que uno hace, creo que eso, es sumamente, es sumamente importante, entonces, es un llamado, que yo hago, a que todos, tengamos una sana, y una excelente convivencia, porque eso, ayuda a pasar también, esta pandemia, sé que algunos, ya estamos, medio explosivos, y ante cualquier cosa, uno explota, pero contemos hasta 10, antes de responder, fuertemente, intentemos, en vez de, continuar, con malas respuestas, intentemos, llevar todo, a una sana convivencia, creo que, es lo mejor, que uno puede hacer, en vez de, ir a la pelea, para conseguir cosas, intentemos, hacerlo mediante, un diálogo, que sea sano, y que salgamos todos, fortalecidos por él, no que, algunos, queden heridos, por este diálogo, que eso ya deja de ser, un diálogo. Con este llamado, también me gustaría, jefe, ya para ir finalizando, esta entrevista, que ha estado, mezclada, con, con varios temas, que obviamente, son todos, muy interesantes, son muy importantes, para desarrollarlo, para trabajar, y también, da muestra, de la realidad, que tenemos, como facultad, pedirle, un mensaje, para, nuestra comunidad, CFM UD, correcto, sabemos que, dentro de este contexto, este año, 2020, hay estudiantes, que no vivieron, la realidad, que han vivido, otros estudiantes, de su primer año, de universidad, por ejemplo, un llamado, para motivarlos, para, para que sigan trabajando, y para que, mantengan, cierto, estas ganas, de seguir estudiando, de aquí, a que culmine, este año, que ha sido, como en varios cortes, para también, dar espacio, al descanso, y no sobrecargar, a los estudiantes, ni a los académicos. Bueno, a ver, llegar, hasta esta etapa, del año, un poco más, de la mitad, del año académico, por llamarlo así, que está medio, desfasado, partiendo, el segundo semestre, hace poco, no ha sido fácil, no, no voy a decir, que ha sido, fácil, no, no ha sido fácil, y aún, probablemente, queden muchos, obstáculos por delante, o sea, van a quedar muchos, y yo les pido, que cada uno, dé lo mejor de sí, para poder, superar juntos, todos estos, obstáculos, y llegar bien, a fin de año, sé que alumnos, que en primer año, y que a lo mejor, para ellos, ha sido más difícil, ni siquiera, tuvieron oportunidad, de ver, una clase, en aula, ni siquiera, conocer, a su profesor, físicamente, sino que, lo vieron, y a lo mejor, a ningún profesor, entonces, yo creo que, para ellos, un mensaje, muy especial, que, cuando, cuando se pueda, retornar, van a, van a mirar, pero que ya, vayan construyendo lazos, que vayan construyendo lazos, yo creo que, que también, para ellos, es muy importante, a diferencia, de los estudiantes, que están, en primer año, que construyan lazos, con sus compañeros, es decir, hay que pensar, que estos estudiantes, las de primer año, en su mayoría, tampoco vieron, a sus compañeros, y a lo mejor, en la plataforma, no se ven, entonces, yo, yo de alguna forma, los invito, a construir lazos, a integrarse, a diferentes grupos, que hayan, que sean por afinidad, no sé, de música, de algo, porque, existen grupos, que hacen cosas, así, y que se integren, a estos grupos, porque, ellos, prácticamente, no, no tuvieron, esta, llamémoslo así, algo cotidiano, que nosotros, teníamos, una amistad, hecho con el otro, ellos no lo tuvieron, creo que para ellos, fue, un poco más, difícil, que para el resto, porque los que estaban, bueno, como yo, trabajando, conocemos para todo el mundo, los estudiantes que estaban en segundo, tercer año, ya tienen algunos círculos, las de amistades, entonces, se siguen comunicando, pero ellos, es distinto, ellos, que estaban llegando, y que estaban empezando, a formar estos círculos, a lo mejor, quedaron, medio truncados, entonces, yo los invito a que, que de alguna forma, se integren, se, se hagan algo, porque es importante, en el que, ser profesionalmente, integrarse, o sea, creo que parte, de lo que, tenemos que entregarle nosotros, y como última cosa, a lo mejor, yo quiero llamar, a, a todo el mundo, no solamente, a lo mejor, espero que este video, lo vea gente de, afuera de la facultad, sino que, a construir valores, a intentar, integrar valores, en nosotros, porque, nosotros, además, de estar inmersos, en esta gran, en, en, en esta gran situación, tenemos que lograr, también, construir, desde nuestras casas, desde nuestra, desde esta forma, hacer que nuestro mundo, que nuestro planeta, sea un poco, más, sustentable, y, y aún más, en nuestra casa, entonces, muchas de, las de estas cosas, que, para que están pasando, debemos ver, cómo, nosotros, construimos, sustentabilidad, para el planeta, desde, desde este lado ahora, puedo decir, con una, de una manera, bastante distinta, y yo lo invito, también, a eso, porque, lo que le pase, al planeta, nos, nos pasa, a nosotros, nos pasa la cuenta, y, a veces, una cuenta bastante, que no quisiéramos pagar, eso, hay que tenerlo claro, entonces, yo, yo, también los invito a eso, a que sean, solidarios, con ustedes mismos, porque cuando lo son con el planeta, lo son con ustedes. Muchas gracias, decanos, por sus palabras, por su mensaje, motivacional, para, para nuestra comunidad, y también, para aquellos que, van a ver, esta entrevista, reiterarles las gracias, por, darse este espacio, entendiendo, que, tiene una carga importante, laboral, realiza clases, tiene proyectos, y dentro de todo eso, es papá, es esposo, y yo me imagino que, igual es una carga, una carga importante, viéndolo, no negativamente, ¿cierto? pero, si hay una responsabilidad, hay que responder, a todos, así que, muchas gracias, jefe, como le digo yo, entre medio de la entrevista, decano, por sus palabras, y por, este espacio. Gracias, a ti Valeria, por darme, esta oportunidad, por, por llevarla, a, para esto, y es un, es un agrado, poder dirigirme, a, a toda la comunidad, de la facultad. Gracias, que tengan una buena, un buen semestre, todo el mundo. Gracias. Gracias.